Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal estáis, chavales? Muchísimas gracias por todo el apoyo, por todo el amor que le estoy dando a los vídeos, gente. Vamos al lío, por todo lo harto. ¿Estamos locos? ¡No, hombre! No, ese vídeo no se sube. Ese vídeo es muy corto. Aparte no hemos hecho nada así guay, tío. Se ha sentido hasta en tu casa, ¿no? No estamos locos, que sabemos lo que queremos. ¡Qué asco, tío! Yo, es la primera vez que me pasa, ¿eh? Mira que siempre tengo yo calculado eso. Fíjate, tío. Si estaba aquí el bicho y yo estaba aquí, ¿no? No entiendo, tío. ¡Qué paciencia! De verdad. Mira, pues puede ser que hayan sido en las manos. Fíjate. ¿Has visto por qué no...? Si a lo menos si en las manos es por eso, ¿eh? De que han movido al... Al bicho y entonces, pues ahí me habrán matado, ¿sabes? Ha desplazado un poco el bicho con la bomba en la boca, tío. Y es por eso, ¿sabes? ¡Qué asco, tío! ¡Ya estamos! ¡Grande, bienvenido! Vale, espérate. Sí, sí, que ha desplazado al bicho. Si lo acabamos de decir. Ha desplazado al bicho y se ha puesto cerca. ¿Sabes? Nada, nada, aquí seguimos, hombre. Hombre, a ver, está claro. Uno se... Cuando uno se... Cuando perdemos así y que no se da cuenta, pues claro, uno... Intenta ver lo... Qué es lo que ha pasado, ¿no? Pero, tío, es que... Que nada, se sigue intentando y ya está, tío. Se sigue intentando y ya está, chavales. Nunca hay que rendirse, tío. Edmund siempre tiene la culpa. Ese es... Es el primero. Ya luego... Lo que sea. Me lo llevo. Me lo llevo. Buenos días, Rafael. Buenas tardes desde España. A ver, se viene escopeta. Cada vez más cerca, grande. ¿Vale? Hola, hola, chavales. Bienvenidos todos. Bienvenidos todos, chavales. Sí, claro. Está ahí mi disco todavía. Para que yo apenas lo utilice. El disco es más para la comunidad y todo eso, tío. No, no. Bienvenidos todos a Livingitans. Quasi. ¡Bienvenidos todos a la ciudad! Recuerda suscribiros y smiley a mí. Espiro. ¡Tienes mentira! ¡ tío! Qué paciencia de vida, tío Vámonos ¿En qué de esto estás? ¿En qué versión estás? ¿Y qué? ¿Tienes la versión de Repentance o no? No hay culpa, y no hay culpa. ¡Eso es lo que te gusta dar! ¡Ah! ¡Pero se puede ver!" ¡Eso es la versión de Repentance! ¡Pero que te quiero dedicarle a la B y NAC! ¡No! ¿Cómo? ¿No? ¿Tienes que ser con cualquier personaje para desbloquear The Lost? ¿No? ¡Eso es bueno! El sacrificio es la única manera Todo un logro Buah, ya ves Ahora A por el Infinity Ya verá que En el siguiente archivo Si lo vas a empezar Ya verá que va a ser un poco más Llevadera Uh, se lo va a hacer Que grande Se lo va a hacer Vale, gente Un 90% de ángeles ¿Eh? El Death Ghost Con el Repentance ¿A qué edad conociste Lysa? No me acuerdo la edad Pero lo conocí desde Desde el 2014 Justo hace 10 10 años Con 25 años Fíjate Valente viejo que estoy ya Valente viejo Soy un viejo Chavales Un viejo Viejo sabroso Yo soy como Como Albino, ¿no? En la sala de sacrificio Se puede desbloquear A The Lost Con un trinque llamado Miss Imposter ¿Vale? Un trinque llamado Miss Imposter Después de darme un baño De agua bien fría Es hora de ver a Wari Bueno Está muy bien, hombre Está muy bien, tío Vale, va Ahí está Disparamos más rápido Todavía, tío Para cargar el pulmón De monstruo Perfecto, ¿vale? Vámonos Vámonos, gente Y vamos a darle monedas Bombas al colega, tío Res Gracias por el follow Bienvenidos, chavales Yo, hola Sí, sí Toma Toda la bomba Toda la bomba Toda la bomba Para ti, hombre Toda la bomba Para ti Muchas gracias por el apoyo En TikTok Chavales Muchísimas gracias, gente No sé No sé español Pero me encanta Este hombre Muchas gracias, amigo Bienvenidos a la channel Amigo Estoy en el pueblo Muy bien, tío He estado ahí Fui el viernes Cuando terminé El streaming Y estuve ayer Todo el día Y me vine por la noche Vamos, llegué aquí A la una de la mañana Llegué aquí A la una de la mañana Vale Vale Era un buen momento Para Despejarse Un poquito, hombre Yo, yo dije Que si llego temprano Vale Por lo que sea Pues Encendería Pero que va Llegué a la una De la mañana Fue Fue nada más Fue nada más llegar Me comí un helado aquí Y me acosté Aparte el conducir Cansa mucho Hostia Que por cierto Estaba allí Viniendo de camino Para acá, tío Y veo Como un coche Que venía Embalado Hacia mí, tío Y de repente Se me ponen las Me ponen las luces Y era la guardia civil, tío Yo digo Adiós Eso es algo, tío Voy bien Voy bien de velocidad, tío No sé Y no Es que estaba Vamos Habrá recibido un aviso Lo que sea, ¿sabes? Se tomará un poco Borracho, ¿eh? Ya ve Buenas, Naro ¿Qué tal? Buenas, Mitrik Un saludito Muchas gracias por el follow Bienvenidos, chavales Vale, fuera Muchas bombas Por otro lado, ¿no? Necesito la sala del tesoro O sea, vale Oh, ya ha ido Que salió el cabezón este azul, ¿no? Sí No puedo desbloquear Alcantarilla ¿Qué versión ¿Qué versión tienes? ¿Qué versión tienes? ¿Tienes la versión De Repentance O no? Pues no lo sé Ahí Ahí no sé A no ser Que tú hayas empezado El archivo Ya con los mods Puesto Entonces ahí No se te va A desbloquear Nada, amigo No se te va A desbloquear Nada Si tú has empezado Con Ya con los mods Puesto Pues si tú Empiezas Con los Con los mods No se te va A desbloquear Nada, tío Tienes que pasarte Tienes que pasarte Run Para eso Vale, espérate Espérate Vale No, no, no El primer mod La primera Run La primera run Te lo tienes que pasar Sin ningún mod Ni nada Vale La primera run Chavales La primera run Que empezáis Desde cero No tenéis que poner Ningún mod La primera run Cuando empezáis Desde cero Vale, fuera No, las llaves Son para que tengan Más chance De ángeles Tío Vale ¿Nada? Vale Moneda Que me hace falta Para comprar Cosas en la tienda Y todo eso, tío Perfecto ¿Valieron queso Los memes? No entiendo Lo que acaba de decir ¿Qué queso, tío? Perdona, chavales Estoy muy cortito hoy Más cortito Que un nómaga Se ha cagado Sin gorro Buah Protosis Con pulmón De monstruo Pero esto Esto debería ser Muy fuerte Esto debería ser Muy fuerte Tío Esto debería ser Muy fuerte Bof Que si es fuerte Me lo llevo Tavo Vos puedes ver Los ítems En tus derechas Tienes todos Tienes todos ¿Te vale o no? ¿Tienes todos Tienes todos No se vea realmente Pa' eso estamos, compañero Pa' eso estamos, tío Vale, vamos ahora a la Borrache, eh Uff, cuidado Grande Vale, vamos Secreta Nada, por aquí Qué buena la jolie ahí Cómo ha salido, eh Cómo ha salido esa jolie, tío Vale, vamos a buscarla Borrache, tío Nada Qué peligro es esto, tío Vale, fuera Por otro objeto favorito La glitche crown La glitche crown, amigo Lo que nos salió hace... Hace poco ¿Vale? Muy poco No veía mucho de lo... Olímpico, tío Veía así por encimilla ¿Vale? Porque me salía mucho en TikTok Cuando yo me pongo a subir los vídeos y tal ¿Vale? Me salía mucho la... La Simon Bile La... La gimnasta esta Que es una crack Que no te puede imaginar Que hizo un salto El primer salto, ¿no? Que... Que hizo... El doble carpa pa' atrás Eso El doble carpa pa' atrás, tío Desde el potro Me dio una velocidad Me dio una velocidad Me dio una velocidad Varios altos llevan su nombre. Se dice que es la mejor de la historia en su disciplina, ya ves. ¡Dios, 1.42! Es verdad, es que es un poco así chiquita, ¿no? Ya ves, eso a lo mejor le puede compensar mucho, ¿no? Al ser chiquita, la aprobación lo puede hacer mejor, ¿no? No se vale. Muy bien, tío. Descansando, ¿sabes? ¿El monstruo hace sin eje con el cuchillo? Sí, mira. Mira, fíjate. Fíjate si lanza cuchillo por los lados. Mira, a ver. Eso, mira, a ver. Eso es. Lanza y cuchillo. Ah, yo creo, yo creo que vi esa foto así que lo vi un meme, creo, y todo, ¿sabes? Es una bestia parda esa mujer, ¿eh, tío? Es una bestia parda. Mira que yo he ido a gimnasio de esos deportivos a practicar, bueno, a practicarse acrobacia y tal, ¿vale? Y yo, madre mía, he visto gimnastas ahí que estaban entrenando ahí por otro lado. ¡Qué barbaridad! Estaban en la barra esta haciendo mortal en la barra, cayendo con un pie. Y yo, ¿de vas, cojones, tío? Me ayuda a la barbaridad, tío. Y a lo mejor ella haciendo un backflip y cayendo en la barra, ya eso es una barbaridad, ¿eh? Y a lo mejor para ella son muy fáciles, tío. Que encima hace... Eh... Flip, flap, flip, flap, y de repente pon doble morta para atrás con este buzón y... Pon para el suelo, ¿sabes? Y haciendo el flip, flap y la barra. Es una locura, tío. Oye, guate, quiero platinar el Demanding of Faisa Rebirth. ¿Qué me recomienda? Esa... Esas leoras, tío. Si me han tenido una foto, conseguí uno leer. Sí, sí, sí. Sí, sí, lo vi. Lo vi, Pepe, lo vi. La de hostia que se habrán tenido que tener. La gimnasta. Para llegar a ese punto, tío. Y haciendo ya un salto. Ya... Ya no... Ya no digo mortales, chavales. Un salto normal y caer en la barra. Eso lo hacemos. Nosotros nos metemos la hostia de nuestro siglo, tú. Con un salto normal, eh, para arriba. Vamos. No, no, no. No, no. Pa' cuando cree que volver a sacar el segundo... ...no lo sé, tío. Hasta que me desharte o me canse un poco del Tras Steanny Lost. No lo sé, tío. No lo sé. Nada, no lo quiero. Voy a ir a Hash, ¿eh? Voy a Hash. Hostia, con Joine hace que un cuchillo se junte, mira. Con el Tartor Beam, ¿eh? Buenas, Naru, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? He entrado yo una vez y de entonces ya no tengo cien tef. No tienes cien tef, ¿no? Yo hacía parkour, chavales, en su momento. Y lo típico de enterrar una... una boya de esta de barco en la playa, tío. Y correr a la boya y saltar y hacer acrobacios. Eso... Eso lo hice en una temporada, tío. ¿Sabes? No voy a parar a aprender un backflip, por ejemplo, tío. Y al final lo aprendí, ¿sabes? No, no, no. Ojalá, ¿sabes? ¿Qué le pasa? ¿El Camacho está ahí? Para cuando está ahí. �� Tiene nada, ¿eh? Vale, va. Me llevo el Mikliver, ¿vale? Tenemos dieciocho de daño con... ¡Vamos a ver lo que podemos quitar! A ver si vale, mira. ¡Pues dale cojones! Es verdad, este chaval. Este chaval, ¿eh? Una pregunta, ¿repetas un DLC? Es un DLC. Un DLC más. Vámonos. Vale, fuera. ¿No ibas a Hash? He entrado a Hash. No me acuerdo ya, ¿eh? No me acuerdo si he entrado a Hash, tío. Eh... Eh... Guate, estoy en una... Ais... 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 ¿No ves? Lo del ojo de Kaim se está volviendo loco, eh? Lo del ojo de Kaim se está volviendo loco, tío. ¡Joder! ¡Mátalo ya, coño! ¿Vale? ¡Joder! ¡Mátalo ya, coño! Que tengo dos semanas por delante más o menos tranquila, hemos viciado... ¡Hostia, al diablo! Cuatro, ¿eh? Yo a la que me vicié fue al dos. Al dos es la que yo me vicié. ¿Sabes? La mecánica es más difícil saberse todos los ítems. Dale like, compartir el canal, suscribirse y que estéis...